Como pueden ver vamos a hablar un poquito de esa Inquisición medieval y es que cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano los santos padres recomendaron la estaca como supremo argumento pues para convertir a los paganos que se resistían a abrazar la religión de la mujer Bueno ya lo decía San Agustín, lo de a muchos aprovechó el haber sido forzado en el temor y el dolor y recordando a Platón pues proponía que nadie se quede sin tener su guardián pero ¿qué hacer cuando el disidente invitado a reincorporarse al rebaño de los justos se obstina en su horror? Pues en tal caso esa manzana podrida debe ser suprimida y eliminada para que el mal que lleva dentro no se propague a las buenas manzanicas Bueno, pues por espacio de un milenio Los partidarios de la estaca tomaron a San Agustín como si fuese su santo patrón divino y fueron proclives a citarlo Hay un texto del año 1612 que dice así Tal cual, o sea, como dijo San Agustín ningún médico curó jamás el cáncer con unciones y remedios blandos sino con navaja y botones de fuego que abrazando y cortando atasquen el contagio Prisiliano, por ejemplo, que fue torturado y ejecutado por hereje en el 380 siglos después Santo Tomás hizo doctrina de la represión cuando señaló que es más grave Corromper la fe, la vida del alma que alterar la moneda Y bueno, pues a ver Se sabe perfectamente que en esos tiempos recios el delito de falsificar moneda se penaba con la hoguera ¿Verdad? Lo sabemos Ese fundamentalismo cristiano medieval convirtió al hereje en el máximo delincuente social El edicto de Verona de 1184 estableció que los obispos en sus visitas pastorales a parroquia concederían audiencia a vecinos de confianza buenos cristianos que desearan colaborar con el sostenimiento de la fe denunciando a los feligreses sospechosos de herejía Entonces me recuerda mucho al chivato de los barrios ¿Ustedes saben lo que digo? Ese chivato que después le dice al de tal que este es un... Es que no puedo decirlo Más de uno seguramente me va a entender Y después van a la casa y le tiran piedras y mierda porque se quiere ir de ese país y no puede hacerlo porque el barrio entero está contra él Ese chivato tan guay Bueno, en fin... No, no, la verdad es que no es para reírse No es para reírse O piensan que pensar completamente diferente es algo malo Y lo vivimos prácticamente cada día, cada vez se ve más ¿Verdad? Bueno, pues era así, ¿no? Entonces el concilio de Narbona en 1227 estableció que en cada parroquia hubiese testigos o testes sinodales encargados de espiar las desviaciones doctrinales de la comunidad Y esta medida no dio el resultado apetecido porque el mismo individuo que cuando le robaban una gallina era capaz de revolver Roma con Santiago para que la justicia prendiera al culpable y rescatara su patrimonio O sea, se mostraba ese mismo renuente a denunciar a un vecino sospechoso de herejía Bueno, pues entonces ya ahí la iglesia es cuando se vio obligada a idear una figura jurídica desconocida en el derecho remano que era la acusación por la autoridad El párraco que conocía a su grey tenía la obligación de denunciar ante el obispo a cualquier feligrés sospechoso de herejía Y al obispo pues ya le correspondía interrogar e investigar al acusado en una inquisitio o pesquisa Pero bueno, la verdad que los obispos entonces eran en su mayoría personas bastante ignorantes O sea, apenas curas de misa y hay unos de latines y teología pero la verdad que su labor policiaca progresaba bastante poco y mal O sea, mientras tanto esas supuestas herejías iban en aumento principalmente la cátara que infectaba el sur de Francia donde muchos católicos apostataban para abrazar la nueva religión y lo que es más grave o sea, dejaban de pagar diezmos y primicias a los recaudadores eclesiásticos O sea, era más de lo que la iglesia podía tolerar Se imponían tomar medidas enérgicas o sea, había que instituir una policía teológica un cuerpo de especialistas en catecismo capaces de humear el rastro del hereje de seguirle la pista de acorregarlo hábilmente de hacerle confesar su delito delito que posiblemente no hubiera cometido para nada pero bajo extorsión todo el mundo dice que sí Santo Domingo de Guzmán consiguió que la magna empresa fuese confiada a su orden O sea, los dominicos poseían los conocimientos teológicos necesarios pues para detectar las herejías y al propio tiempo estaban libres de compromisos monásticos y ellos fueron los campeones de la fe y las luces verdaderas del mundo O sea, el rey recibía su autoridad de Dios por lo tanto, el hereje amenazaba con su disidencia no solo ya el orden religioso sino que también el orden civil y la estabilidad del Estado O sea, por lo tanto después de lo que he dicho es completamente natural que los reyes colaboraran en la labor de la represión al fin y al cabo ellos iban a salir bien parados El obispo o el inquisidor condenaba al hereje pero dado que el concilio de Letrán de 1779 había prohibido que los clérdicos mataran a su semejante era el gobernador civil el que oportunamente pues se encargaba de quemar al hereje en esa plaza pública pues para generar escarmiento de su súbdito Vamos ¿Qué pasa? Que el desprecio a la vida humana que caracterizaba a aquella sociedad determinó una feroz represión en una sola sesión en Viterbo en el año 1273 fueron quemados más de 200 supuestos hereje La inquisición pontificia actuó en Francia en Alemania en Italia en Polonia y Portugal En España se circunscribó al reino de Aragón que era el refugio pues de muchos cátaros franceses que huían de la persecución o sea que todavía faltaban casi tres siglos para que los reyes católicos instituyeran la inquisición en su reino pero en la inquisición medieval ya estamos como podemos ver encontrando lo que es la coacción o sea y también la amenaza que constituyen procedimientos comunes de la moderna que hay un tiempo de gracia para las autoinculpaciones voluntarias seguido de un edicto de fe pues que obliga a los ciudadanos a denunciar a los sospechosos hay detenciones en cárceles secretas hay interrogatorios con tortura penas de muerte en la hoguera incluso la cremación de los huesos del hereje fallecido hace tiempo que pues debe ser perseguido incluso más allá de la muerte porque si no lo dejaron tranquilo pues todavía más pues cada inquisición fue hija de su tiempo o sea la por supuesto la medieval muchísimo más severa que la moderna por supuestísimo en el siglo XIII además de quemar a los herejes demolían las casas que los hubieran albergado pues para que no quedase de ellos ni un recuerdo la inquisición española la más moderna no sólo no destruía los bienes del difunto sino es que encima se lucraba de ellos por ejemplo en Sevilla en 1936 se registra un caso de demolición a cañonazo de la casa que había albergado un cenáculo republicano pero hay que atribuirlo a la genialidad del general queipodellano y no a pervivencia inquisitorial ¿vale? o sea la inquisición medieval no sobrevivió a las herejías que persiguió en el siglo XV sus tribunales habían dejado prácticamente de funcionar pero es que un siglo más tarde el luteranismo y las contiendas religiosas favorecieron la creación de inquisiciones nacionales en algunos países de Europa incluidos los protestantes una de las víctimas de las inquisiciones protestantes fue el científico español Miguel Servet que fue quemado en Ginebra por los calvinistas en 1553 por negar simplemente el dogma de la Santísima Trinidad otra por ejemplo famosísima víctima de la inquisición que fue el monje Sabanarola que había declarado al Papa Alejandro VI simoníaco hereje e incrédulo y encima había impuesto una férrea dictadura religiosa sobre la permisiva y alegre Florencia en 1498 el monje y sus secuaces ardieron en la hoguera en el centro de la plaza de la señoría justamente donde ellos mismos solían quemar libros heréticos y obras de arte y morales Inglaterra por ejemplo no fue a la saga o sea los británicos aficionados a la vida larga y pues sin sobresalto se vieron impelidos a cambiar de religión dos veces para complacer a los sucesivos monarcas reinantes porque cuando Enrique VIII el de las seis esposas ya sabemos cómo terminaron todas pues cuando Enrique VIII se enemistó con el Papa por un quíteme ya una nulidad matrimonial tuvieron que hacerse anglicanos los que se resistieron bueno pues fueron ceñudamente perseguidos y ya en el reinado siguiente María Tudor que era la hija y sucesora de Enrique María la Sanguinaria restauró el catolicismo y no tuvo inconveniente en ejecutar a más de 300 disidentes en sólo 5 años ganándose pues ese título por eso es que la llaman así María la Sangrienta o la Sanguinaria depende cómo lo quieran decir que por cierto que ahora la verdad que con la frivolidad de los tiempos que corren que ese terrible sobrenombre porque la verdad es que es terrible y encima más lo que hizo toda esa mujer y que eso sirva para denominar una bebida que es el Bloody Mary pues como que la verdad bastante frivolidad ¿verdad? por cierto María la Sangrienta estuvo Bloody Mary estuvo casada con otro Felipe II un rey que aunque de natural severo y más papista que el mismo papa es el de prefiero perder mis estados a gobernar sobre el eje aconsejó a su esposa infructuosamente que moderara su celo inquisitorial pero hijo es la hija del padre ¿qué vas a pedir? bueno pues nada nos vemos el próximo día espero que les haya gustado de verdad que sí la historia de la Inquisición hay que hay que hay que cogerla con bastantes pinzas porque tiene muchas trabas pues no tiene ningún tipo de sentido lo que he dicho ¿verdad? bueno ¿qué es que vamos a pedir? bueno pues nada un saludo nos vemos el próximo día con más muchísimas gracias por estar ahí y hasta luego la historia de la Inquisición 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 la Inquisición